Top 5 Las minas abandonadas más aterradoras del mundo Número 5 La mina de Kamioka, Japón Este lugar tiene el aspecto misterioso y siniestro por la causa del goteo de agua y los rieles totalmente oxidados A mediados del siglo XX, habitantes de este pueblo minero empezaron a sufrir enfermedades desconocidas Desde ahí, el pase a esta mina está oficialmente prohibida Número 4 Las canteras Dujinkille en Rusia Las canteras de esta mina pasmaban con sus grandes tamaños Los pasillos eran oscuros y podías encontrar muchas grutas La estructura de este era bastante complicada Un paso en falso podían estar más de 5.000 metros de longitud de yeso en tu encima Número 3 La mina salada de Belichek, Polonia La atmósfera de este lugar añade luces oscuras Y abundan las sombras que arrojan muebles antiguos Arañas enormes y composiciones de escultura presentada en algunas salas Las vigas que sostienen varias cubiertas llenas de objetos de la antigüedad Cada año van envejeciendo más Si alguien llega a entrar en ese momento, un movimiento en falso y todo estará en tu encima Número 2 Las minas Segotre en Austria En la ciudad austríaca de Hallstack no solo se encuentra una mística y aterradora mina del mundo Sino también la representación del único, curioso y más grande lago subterráneo en el territorio de Europa Durante la Segunda Guerra Mundial, la mina abandonada se usaba para la conservación de reliquias históricas En algunos tramos de la mazmorra prácticamente fallan las luces Por lo tanto, si alguien llega a pisar este lugar, tiene la posibilidad de sumergirse en plena oscuridad Número 1 La mina Horto, Estados Unidos Está ubicada en Nevada, quedando aquí registrada una de las pruebas paranormales más aterradoras y escalofriantes de todos los tiempos Fran, que tiene un canal de YouTube, cuenta en este lugar una de las historias más aterradoras La primera vez que va, ve unas cadenas colgadas y no decide entrar En el siguiente año, con toda la valentía, este hombre decide entrar En el momento, comienzan a moverse las cadenas y escucha algunas voces Sale de ahí aterrorizado y más tarde, con la ayuda de sus suscriptores, descifran lo que decían las voces Resulta que estaba en el idioma francés y dice lo siguiente Hasta aquí el video de hoy Si te gustó no olvides de darle like, suscribirte y activar la campana para que estés pendiente de todos nuestros videos Somos Perú Minero TV y no te despegues de aquí Gracias por ver el video